Hola miedosos o mejor dicho curiosos, espero que estén muy bien, lo que traigo es muy interesante, es sobre el dibujo animado Garfield, aunque aquí no va a ser tan gentil. Gorefield, ¿qué es? Gorefield es una criatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas, Garfield, con la diferencia de que Gorefield, es mucho peor, su nombre es una combinación entre las palabras Gore y Garfield. La primera aparición de Gorefield fue en 2013, cuando un fan de Garfield, hizo un cómic cuya trama se supone debía ser graciosa, en el cómic, John ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus muebles, aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield, desde ahí muchos dibujaron en Reddit sus versiones del personaje, luego la página ficticia SCP hizo una entrada llamada SCP-3166 en la que se contaba sobre una entidad con la forma de Garfield, su piel estaba hecha de piel de gatos reales y se manifestaba cuando la recepción de la franquicia de Garfield, entraba en declive. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones aún más monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente en las ilustraciones, podía ser un gusano, una araña, ambas cosas e incluso podría ser una cabeza con alas, cada ilustración venía acompañada de textos como, quiero la hazaña o las balas no funcionan. Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de YouTube, Lumpy Touch, hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la, Gambo y acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado, tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Gorefield, en esta se ve a odie caminando feliz, mientras el gato deforme y monstruoso lo seguía, aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del, personajes Gorefield, aquí te dejo la animación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Antes de las apariciones de Gorefield antes mencionada, el personaje era llamado Creepy Garfield y algunas apariciones sobresalen de las otras ya mencionadas. Una de estas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia. Otra de ellas sería la tira cómica que Jim Dedes creó para La Noche de Brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada y que todo lo vivido con John y Odia fue nada más una alucinación del gato que pasaba. Hambre, otra aparición destacada del personaje se trata del canal de YouTube, Lasagna Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield y sus amigos. Al final de cada actuación se muestra la tira cómica original y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas, casi tan parecido a los videos de Don't Hug Me I'm Scared. ¿Y tú qué opinas de esto?